El tercer y último bloque de este espacio fútbol Nos vamos rápidamente a Catamarca Por el torneo Federal A Donde se estaban jugando los partidos de revancha Donde Unión y Aconquija El primer semifinalista de este Federal A Se impuso por 2 a 1 frente a Juventud Antoniana Ahí vamos a estar viendo imágenes de lo que sucedía Vamos a estar compartiendo los goles Este equipo que eliminó Ferro de Pico El equipo catamarqueño En el partido de hoy habían terminado 1 a 1 Tenía ventaja deportiva Conquija, Unión y Aconquija Y Gustavo Volverín Es quien convierte Es un histórico delantero Que de hecho está jugando en Vélez Gustavo Alborín El 1 a 0 para Juventud Antoniana Que con un gol más Pasaban ellos Pero rápidamente lo empata Unión y Aconquija Diego Martínez El goleador Del equipo local Quien también la había convertido a Ferro Pone el 1 a 1 Para que ya de esa manera Queda como finalista el equipo local Pero bueno El partido no terminaba ahí Bueno, ahí estamos repitiendo el gol Apenas la toca Para convertir el 1 a 1 Lo que se está marcando ahí Es que la toca con la mano Justamente el delantero Eso es la Gran de Perú Bueno, la Gran Perú Sí, la que se está hablando Hoy por hoy en todo el mundo Bueno, esa era la repetición Que había sido con la mano Ya le habían anulado mal Un gol anulado con Quija De visitante Bueno, llegaba el 2 a 1 De Pablo Villalba A los 44 minutos del segundo tiempo Ya no había nada para hacer Y de esta manera El partido finalizaba 2 a 1 Y ahí quedaba el primer finalista Del torneo federal Que busca un lugar Por el Nacional B Exactamente Con muchas posibilidades Porque fue el equipo Que mejor posicionado quedó En cuanto a los puntos Que recolectó En la fase de grupos Y además que hizo Una campaña extraordinaria Y también en los puertos de final En los octavos Bueno, y ahora en las semifinales Bueno, y el otro semifinalista Sí, se estaba jugando En la provincia de Tucumán Vamos a estar viendo las imágenes Donde el local San Martín Con un lleno total Sí Que quiere volver nuevamente A estar en el fútbol grande Terminó derrotando Finalmente a Libertad De Sunchares Con un doblete De Ramón Lentini Este delantero Ex delantero De Ciudiantes de La Plata Que ha estado en el fútbol Del ascenso también Así de esta manera Los 20 minutos Sí Una jugada por la izquierda Sí Ponía finalmente el 1-0 Que le daba tranquilidad En el partido de ida Había sido también Victoria del equipo tucumano Por un tanto contra cero Allá en Sunchales Una serie Que después se terminó De cerrar Definitivamente Ya lo vemos a Diego Caña Sí Ex jugador de Boca De Independiente Entre otros También De Villarreal de España Técnico también de Tigre Sí Sí Que ha estado en el fútbol Bueno, está dirigiendo Allí al equipo tucumano Bueno, ponía el 1-0 Y ya sobre el final del encuentro Miren ahora el zurdazo Y de qué manera Ya en tiempo de descuento Cinco minutos de tiempo de descuento Zurdazo De Lentini Inatajable Al ángulo Ponía el 2-0 a final San Martín de Tucumán Entonces es el otro finalista En donde ya se va a estar jugando La primera final En ese estadio Sí Este próximo domingo A una distancia de 412 kilómetros En lo que se para entre Sunchales Y Tucumán Allí vemos la hinchada Se va a estar jugando el partido de ida No hay ventaja deportiva Aquí en este caso Al tratarse de una final Pero en el encuentro de ida Se va a jugar en Tucumán Y luego en Catamarca Siete días después O sea, el domingo 19 Ahora Y el domingo 26 La revancha Y este torneo Que otorga una plaza Para la BN Exactamente Así que va a ser un partido Más que interesante Para todos aquellos Que nos gusta el fútbol Para todos aquellos Que seguimos de cerca También el torneo Federal A Bueno, los dos equipos Que llegan con muchísimas posibilidades Y los dos que se merecen También estar jugando En la BN Bueno, ya nos estamos despidiendo Momento, podríamos decir Triste Sí, porque la verdad De verdad, en serio En estos meses Que hemos estado Transcurriendo En este espacio fútbol Esta experiencia nueva Sí, la incorporación A la grilla De la señal cooperativa Bueno, va a entrar Un stand-by Según las pequeñas En un periodo de vacaciones En donde luego Vamos a retomar Con todas las fuerzas Seguramente Ya en un tiempito No va a pasar Mucho tiempo Pero bueno Lamentablemente No va a estar La señorita Rocío González Acompañándonos Así que bueno Obviamente Agradecerte Por el aporte valiosísimo Que hiciste realmente En el programa Sí, yendo a la cancha Una mujer que habla de fútbol No se encuentra En muchos lados Que va a la cancha Sí, nadie sabe todavía De qué hincha es No le vamos a andar preguntando Será de algún equipo De Talibar Roca seguramente Lógicamente De Pampero Sí De Pampero Claro que sí Pero porque Club Simpatiza Santa Rosa No le preguntamos Tampoco Tampoco le vamos a preguntar ahora ¿No? El último programa No, no le vamos a hacer No, no le vamos a hacer No le vamos a hablar Pero iba a las canchas Seguí acompañando A nuestros compañeros camarógrafos Realmente así que Porque bueno Obviamente para hablar de fútbol Hay que estar en la cancha también Y así lo estaba haciendo Así que bueno Muy bueno tu aporte Sí, y realmente Que ayudaste mucho Para hacer esto Y bueno Lo mejor para vos Para lo que se viene También ¿Cómo te sentiste bien? La verdad que sí Muy bien Estoy muy agradecida Por la oportunidad De hacer este programa Muy contenta Además de Es mi primera experiencia En televisión Así que la verdad Muy contenta De hacerlo junto a vos Me sentí muy cómoda Bueno, gracias Me ayudaste también Un montón A soltarme programa a programa Así que bueno La verdad que Me gustó además Porque me gusta mucho el fútbol Me gusta mucho ir a la cancha Y me gusta también Hablar de este deporte Así que bueno Muy agradecida Muy contenta Y bueno Espero que nos volvamos A reencontrar también Obviamente Obviamente Este camino O sea recién empieza Así que imagínate No en algún lado Lo vas a encontrar seguramente Bueno No se notó nada De esa cosa que voy a decir Dura De estar para nada ¿No? Por ahí primer programa Después ya se fue soltando Ustedes lo notaron del otro lado Bueno, muchas gracias De verdad Y éxitos en la vida Dale Dale, gracias Bueno, nos reencontramos En un tiempo No mucho Después volvemos De un pequeño periodo de vacaciones Regresamos con más espacios públicos Gracias por todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!